Amores como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se oculte, por más que se esconda Duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias, musías Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me muero contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Desde este miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y mansias, musías Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada No, 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 no Gracias.